Es la Sierra de Tamaulipas y aquí me detengo para comentarles que sí ha sido complejo para mis compañeros de campo el tema de la inseguridad que es extensivo para todos los ciudadanos mexicanos que estamos en este país. Yo particularmente trabajé en la Sierra de Tamaulipas, es complejo. Muchos de estos espacios la gente se está retirando, los ejidios y comunidades se están alejando de estos sitios. Trabajé en la Reserva de la Biosfera de Sicuriana en Fiernillo, en Michoacán, justamente en La Huacana, en Tumbiscatío. Y son situaciones difíciles, también la montaña de Guerrero, hay sitios que todos ustedes saben y conocen y no somos ajenos a esta problemática. Por supuesto, tenemos salvaguardas para nuestro personal y que tenemos que cubrir. No andar en las brechas de noche, no estar circulando o asistir sin la presencia de los ejidos, las comunidades o los habitantes de las comunidades. Asistir por invitación, no llevar cosas de valor, no estar entregando recursos en las comunidades alejadas, no transitar con cosas de seguridad. Es decir, sí lo padecemos, igual que todos ustedes en estos sitios y simplemente tenemos que tomar medidas de seguridad extremas. Gracias. Gracias.